En el comienzo del amanecer, el día va dándose vuelta, a pausas, casi se oyen los gones de la tierra que giran enmohecidos, la vibración de esta tierra vieja que vuelca su oscuridad. ¿Verdad que la noche está llena de pecados, Justina? Sí, Susana. ¿Y es verdad? Debe serlo, Susana. ¿Y qué crees que es la vida, Justina, sino un pecado? ¿No oyes? ¿No oyes cómo regina la tierra? No, Susana, no alcanzo a oír nada. Mi suerte no es tan grande como la tuya. ¿Te asombrarías? Te digo que te asombrarías de oír lo que yo oigo. Justina siguió poniendo orden en el cuarto, repasó una y otra vez la jerga sobre los tablones húmedos del piso, limpió el agua del florero roto, recogió las flores, puso los vidrios en el balde lleno de agua. ¿Cuántos pájaros has matado en tu vida, Justina? Muchos, Susana. ¿Y no has sentido tristeza? Sí, Susana. Entonces, ¿qué esperas para morirte? La muerte, Susana. Y es nada más eso. Ya vendrá. No te preocupes. Susana San Juan estaba incorporada sobre sus almohadas, los ojos inquietos, mirando hacia todos lados, las manos sobre el vientre, prendidas a su vientre como una concha protectora. Había ligeros zumbidos que cruzaban como alas por encima de su cabeza y el ruido de las poleas en la noria, el rumor que hace la gente al despertar. ¿Tú crees en el infierno, Justina? Sí, Susana. Y también en el cielo. Yo se lo creo en el infierno. Dijo y cerró los ojos. Cuando salió Justina del cuarto, Susana San Juan estaba nuevamente dormida y afuera chisporroteaba el sol. Se encontró con Pedro Páramo en el camino. ¿Cómo está la señora? Mal, le dijo agachando la cabeza. ¿Se queja? No, señor. No se queja de nada. Pero dicen que los muertos ya no se quejan. La señora está perdida para todos. ¿No ha venido el padre Rentería a verla? Anoche vino y la confesó. Hoy debería de haber comulgado. Pero no debe estar en gracia porque el padre Rentería no le ha traído la comunión. Dijo que lo haría a la hora temprana y ya ve usted, el sol ya está aquí y no ha venido. Pero no debe estar en gracia. ¿En gracia con quién? De Dios, señor. No seas tonta, Justina. Como usted lo diga, señor. Pedro Páramo abrió la puerta y se estuvo junto a ella, dejando que un rayo de luz cayera sobre Susana San Juan. Vio sus ojos apretados como cuando se siente un dolor interno. La boca humedecida, entreabierta, y la sabana haciendo recorridas por manos inconscientes hasta mostrar la desnudez de su cuerpo, que comenzó a retorcerse en convulsiones. Recorrió el pequeño espacio que lo separaba de la cama y cubrió el cuerpo desnudo, que siguió debatiéndose como un gusano en espasmos cada vez más violentos. Se acercó a su oído y le habló, Susana. Y volvió a repetir, Susana. Se abrió la puerta y entró el padre Rentería en silencio, moviendo brevemente los labios. Te voy a dar la comunión, hija mía. Esperó a que Pedro Páramo la levantara recostándola contra el respaldo de la cama. Susana San Juan, semidormida, estiró la lengua y se tragó la hostia. Después dijo, Hemos pasado un rato muy feliz, Florencio. Y se volvió a hundir entre la sepultura de sus sábanas. ¿Ve usted aquella ventana, doña Fausta? Allá en la media luna, donde siempre ha estado prendida la luz. No, Ángeles, no veo ninguna ventana. Es que ahorita se ha quedado oscuras. ¿No estará pasando algo malo en la media luna? Hace más de tres años que está azulada esa ventana, noche tras noche. Dicen los que han estado ahí que es el cuarto donde habita la mujer de Pedro Páramo. Una pobrecita loca que le tiene miedo a la oscuridad. Y mire, ahora mismo se ha apagado la luz. ¿No será un mal suceso? Tal vez haya muerto. Estaba muy enferma. Dicen que ya no conocía a la gente y que dizque hablaba sola. Buen castigo de haber soportado a Pedro Páramo casándose con esa mujer. Pobre del señor don Pedro. No, Fausta. Él se lo merece. Eso y más. Mire, la ventana sigue oscuras. Ya deje tranquila esa ventana y vámonos a dormir. Que es muy noche para que este par de viejas andemos sueltas por la calle. Y las dos mujeres que salían de la iglesia muy cerca de las once de la noche se perdieron bajo los arcos de portal, mirando como la sombra de un hombre cruzaba la plaza en dirección de la media luna. Oiga, doña Fausta, ¿no se le figura que el señor que va ahí es el doctor Valencia? Así parece, aunque estoy tan segatona que no lo podría reconocer. Acuérdese que siempre viste pantalones blancos y saco negro. Yo le apuesto a que está aconteciendo algo malo en la media luna. Mire lo recio que va. Como si lo corretearan deprisa. Con tal de que no sea de verdad una cosa grave. Me dan ganas de regresar y decirle al padre de entería que se dio una vuelta por allá. No vaya a resultar que ese infeliz muera sin confesión. Ni lo piense, ángeles. Ni lo quiera Dios. Dios, después de todo lo que ha sufrido en este mundo, nadie desearía que se fuera sin los auxilios espirituales y que siguiera penando en la otra vida. Aunque dicen los saurinos que a los locos no les vale la confesión, aun cuando tengan el alma impura, son inocentes. Eso solo Dios lo sabe. Mire usted, ya se ha vuelto a prender la luz de la ventana. Ojalá todo salga bien. Imagínense en qué pararía el trabajo que nos hemos tomado todos estos días para arreglar la iglesia y que luzca bonita ahora para la natividad. Si alguien muere en esa casa, con el poder que tiene don Pedro, nos devastará la función en un santo amén. A usted siempre se le ocurre lo peor, doña Fausta. Mejor haga lo que yo. Encomiéndolo todo a la divina providencia. Resilina ve a María la Virgen y estoy segura de que nada va a pasar de hoy a mañana. Ya después, que se haga la voluntad de Dios, y al fin y al cabo, ella no debe estar tan contenta en esta vida. Créame, ángeles, que usted siempre me repone mi ánimo. Voy a dormir llevándome al sueño estos pensamientos. Dicen que los pensamientos de los sueños van derechito al cielo. Ojalá que los míos se alcancen en esa altura. Nos vemos en la mañana. Hasta mañana, Fausta. Las dos viejas, puerta por medio, se metieron en sus casas. El silencio volvió a cerrar toda la noche sobre el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!